muy buenas acaba de salir la última actualización de adobe photoshop la versión 24.5.0 y la verdad que trae unas novedades bastante interesantes para no ser la versión que suelen sacar a finales de año trae unas novedades que nos van a encantar o por lo menos a mí me han gustado bastante dos de ellas que son degradado en vivo y la herramienta guitar como ya vienen tomando por costumbre al menos dos veces al año han vuelto a cambiar la pantalla de inicio esta que veis es la que tenemos ahora y bueno pues ni mejor ni peor a mí la verdad que me da igual la que pongan vamos a pasar directamente a ver las novedades la primera novedad que aparecerá nada más abrir photoshop es esta que tenemos aquí ventana barra de tareas contextuales y es una barra donde vamos a tener herramientas que supuestamente vamos a usar muy habitualmente como es seleccionar sujeto que es hacer clic y automáticamente nos va a seleccionar el sujeto y aquí ahora nos va a sacar otra serie de herramientas para digamos trabajar con esta selección herramientas como puede ser pues crear una máscara de capa añadir una capa de ajuste o e incluso de seleccionar aquí en los puntos suspensivos le podemos decir ocultar barra reestablecer posición de la barra que en este caso si nos fijamos la barra acompaña siempre a la parte inferior de la imagen o fijar posición de la barra por ejemplo yo digo bueno pues la quiero tener siempre aquí abajo le digo fijar posición de la barra y ahora ya va a dar igual me mueva donde me mueva vamos a seleccionar sujeto por ejemplo y voy a tener todas estas herramientas aquí abajo vamos a ver ahora los degradados en vivo a qué me refiero con esta herramienta pues lo que han hecho ahora es que ahora la herramienta degradado arriba pues vamos a tener las opciones como las hemos tenido siempre pero la diferencia va a estar que en lugar de hacer clic aquí para coger un degradado que podemos hacerlo exactamente igual vamos a coger por ejemplo de blanco a negro o lo que son los colores por defecto y si ahora mismo hiciera un degradado de arriba a abajo fijaos que vamos viendo el degradado sobre la marcha además vamos a poder editar el degradado desde aquí por ejemplo selecciono el punto blanco pues me va a sacar los tiradores para modificarlo incluso si me acerco veis que a cambiar el cursor hago clic y si hago doble clic en el nuevo punto puedo coger un color el que yo quiera con sus respectivos tiradores para hacerlo más grande o más pequeño como veis es bastante interesante además nos va a crear una capa de relleno de degradado de manera que podemos editarlo desde aquí directamente también voy a eliminarlo y lo bueno pues que ahora mismo por ejemplo digamos que quiero simular unos tonos cálidos en la parte superior de la imagen pues voy a coger aquí por ejemplo un tono anaranjado y ahora me voy aquí arriba y le digo que quiero de naranja a transparente fijaos cómo veo dónde me está afectando en qué parte de la imagen con lo cual lo puedo dejar más largo más corto es lo bueno que tiene el trabajar directamente con el degradado y ahora pues esta capa pues la puedo poner por ejemplo en modo de fusión mezcla definida bajo opacidad de relleno y conseguimos acentuar esos tonos cálidos en la montaña mucho más fácilmente que si teníamos que estar con el antiguo degradado y por último la herramienta estrella de esta actualización ya os la mostré en el vídeo que tenéis aquí en las tarjetas pero la verdad ya lo dije no creía que tardara mucho en sacarla y de hecho han tardado muy poquito en sacarla la herramienta debería de aparecer aquí fijaos que no aparece y eso es porque por defecto por lo menos a mí me ha parecido oculta vamos a edición barra de herramientas y vemos que la tenemos aquí bueno pues vamos a arrastrarla y la colocamos en el grupo de herramientas que queramos yo la voy a colocar con las que son de su familia y además la voy a poner en primer lugar porque deduzco que la voy a usar bastante damos a hecho y ahora pues vamos a acercarnos y fijaos qué maravilla de herramienta vamos a ampliar un poco el tamaño del pincel puedo crear una capa nueva por encima para no perjudicarla o la imagen original y arriba marco muestrear todas las capas para que me muestre todas las capas únicamente pasamos por encima no hace falta ni ajustarnos y fijaos qué verdadera pasada de verdad a mí esta herramienta me está encantando es un adelanto tremendo y daos cuenta que rápidamente podemos quitar los elementos que queramos de una imagen pero que estas novedades os gusten tanto como me están gustando a mí un poquito más agradecer el apoyo recibido a los miembros del canal y a todos vosotros por haber estado por aquí espero que este tutorial sea de vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario gracias por vuestra visita